hola amigos de puntos de fuga bienvenidos a esta tercera parte de esta lección extra yo le llamo extra porque ya el ejercicio está realizado pero a solicitud de algunos de algunas personas que me han escrito en donde quieren quieren saber cómo se maneja el software de dibujo o digital que yo utilizo que es el sketch book vamos a realizar este mismo ejercicio pero ya mostrando cómo utilizo cada una de las herramientas para ello tenemos aquí nuestra nuestra barra de dibujo en nuestra herramienta de dibujo en donde yo utilizo todos los diferentes tipos de pinceles aerógrafos borradores pinceles rotuladores marcadores en fin una cantidad de variedades de pinceles de líneas como si fuese en acuarela una cantidad de elementos que son muy muy gráficos y tenemos en la parte superior una barra que nos va a ayudar a digamos que modificar algunos elementos como mover como ampliar como trabajar colores con diferentes tipos de expresiones de degradados una cantidad de elementos para transformar el dibujo para trabajar letras textos para trabajar la línea esta es la línea que yo utilizo para guiarme cuando estoy trabajando a mano alzada para trabajar elementos de circunferencias o elipses que de pronto también podemos modificar así mismo otros otros elementos que también podemos utilizar esta es la opción de la perspectiva o sea que cuando estamos trabajando con perspectivas utilizamos con un punto de fuga con dos puntos con tres puntos cuando trabajamos una perspectiva ya diferente como observamos tal vez dentro de una de una bola de cristal y aquí tenemos las capas las diferentes capas así como en photoshop estos son los la paleta de pinceles que se me va a desaparecer cuando yo active o desactive esta opción y en la barra de colores o la paleta de colores editor de colores que voy a activar la desactivarla y aquí aparece una serie de colores pasteles que ustedes van a ir escogiendo de acuerdo a sus necesidades la barra de la zona de capas que vamos a utilizar observen como va desapareciendo y apareciendo los elementos que yo estoy trabajando en el ejercicio bien vamos a hacer una demostración de cómo puedo dibujar esta misma escalera pero de una manera mucho más técnica vamos a utilizar los diferentes las diferentes herramientas para ello y ubiquemos la línea de horizonte vamos a trabajar en el modo de perspectiva estamos trabajando con dos puntos de fuga con uno nos va a aparecer el punto de fuga aquí podemos ubicarlo donde nosotros estemos visualizando la perspectiva pero vamos a trabajar con dos puntos el punto de fuga que tenemos está aquí y el otro al lado izquierdo vamos a ampliarlo para ver si coincide está un poquito más arriba vamos a bajarlo aquí y el otro aquí esa es nuestra línea totalmente horizontal aquí podemos activar una nueva capa en donde voy a trabajar bajando la intensidad a nuestro dibujo la baranda la tengo en otra capa vamos a bajarle la intensidad bien ya tenemos la en las diferentes capas un poco más opacas para que nos podamos prácticamente es calcar vamos a trabajar ese esa posibilidad de de trabajar que nos ofrece el programa ya tenemos nuestros puntos de fuga esos puntos de fuga no van a variar si ustedes se acercan al dibujo observen como una de estas del cursor una de las líneas que están en el sentido que va a ir a un punto de fuga no va a variar donde ustedes se ubiquen va a aparecer el cursor de esa manera miren como el eje inclinado va a estar siempre proyectado hacia el punto de fuga izquierdo miren como va cambiando el cursor a medida que yo voy subiendo y acercándome a la línea de horizonte observen que se va uniendo se va uniendo porque ya el punto de fuga está prácticamente en el mismo eje de la línea de horizonte y si yo lo subo ella va a inclinarse igual hacia cada uno de los puntos de fuga empezamos entonces a a calcar vamos a trabajar pueden trabajar con lápiz yo yo usualmente no traba asistios cuando estoy haciendo algunos esquemas de algún tipo de proyecto que esté realizando si utilizo el lápiz como elemento importante en el gráfico en el en el boceto acá podemos utilizar este este bolígrafo que es un poco más oscuro para que ustedes puedan desde su pantalla observar lo mejor observen que no estoy visualizando los puntos de fuga no me interesa saber dónde están los puntos de fuga simplemente ya el programa me lo ofrece hagamos la proyección en el canal www.premiumbeat.com 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 ya cambiamos de manera técnica no nos va a quedar como hicimos a mano alzada esta esquina viene siendo el último el noveno escalón y a partir de allí vamos a proyectar el espesor de este tramo volvemos nuevamente a dos puntos observen que ya no va a modificar se queda permanentemente y no lo pueden mover eso sí deben dejarlo allí y seguimos proyectando vamos a desactivar las líneas pero antes vamos a complementar el descarso activo el punto de fuga que tengo acá arriba auxiliar debe proyectarse hacia allá y de este lado si yo ubico el punto de fuga auxiliar debe estar por aquí proyectaría la línea de este lado cambiamos al punto de fuga auxiliar que debe estar acá arriba ahí está proyectamos la baranda vamos a desactivar lo que tenemos debajo y ya podemos tener nuestro dibujo de una manera mucho más técnica vamos a utilizar aquí la curva para hallar esta este giro y el arco aquí podemos darle también la inclinación y la visualización de el espesor de la baranda vamos a borrar un poco aquí podemos tener la posibilidad de bajarle al tamaño de el borrador o podemos también utilizar nuestra paleta de pinceles nuestra paleta de pinceles el momento de arrastrar podemos ampliarla o reducirla y y y y y así hemos terminado con este ejercicio donde hemos trabajado de una manera digital técnica con las herramientas que nos ofrece el programa de sketchbook espero que les haya gustado pueden descargarlo fácilmente los invito a que vean una lección extra en donde explico de una manera mucho más básica cada una de las herramientas que tiene el programa pueden descargarlo ya este año es gratuito desde el año anterior es gratuito pero deben trabajar con las herramientas y los elementos que yo les estoy orientando en este curso ese mini curso de sketchbook en una lección extra que tengo allí dentro de el canal y amigos hemos terminado con esta pequeña lección una pequeña demostración de cómo podemos trabajar con el programa de sketchbook de una manera más técnica nuestros dibujos en perspectiva nos vemos en una siguiente lección amigos esto es Punto de Fuga